Me acuerdo mucho de un, no sé cómo le llaman ahora, como infografía o algo así. No sé si era un meme, tal vez era un meme. Pero no, era como una, ya me acordé, era como una de esas cosas que ves en el Facebook que son como postales optimistas, ¿no? Con una frase acá llegadora y con una imagen bonita. Y decía algo así como, la gente que no está dedicándose a sus talentos o a desarrollar su talento está desperdiciando su vida. Seguro es una frase célebre de alguien, ¿no? No me acuerdo ahorita quién la dijo, pero fue algo así como, aquel que no está desarrollando su talento está desperdiciando su vida. Y entonces había un comentario de una señora que decía, ¿cómo sé cuál es mi talento? Y me dio mucha risa porque fue como, claro, la señora dice, pues estoy desperdiciando mi vida, pues no sé cuál es mi talento. ¿Qué tal que mi talento es tocar el piano y nunca he tocado un piano y entonces pues estoy desperdiciando ese talento que tengo para el piano? Pero eso es absurdo, o sea, esa es justo la idea equivocada. No señora, no es que usted tenga un talento, es que usted tiene que desarrollarlo, o sea, ¿cómo sabes si eres talentoso para el piano? Pues porque le dedicaste y le dedicaste años y pues desarrollaste ese talento, ¿no? Y descubriste que ese es tu talento, no sé, pero no es que uno nazca, ¿qué tal que mi talento era jugar básquetbol y estoy aquí como pendejo pintando, ¿no? Pues imagínate. Podría ser el siguiente Michael Jordan y estoy aquí perdiendo el tiempo. Pues no, eso no tiene ningún sentido, o sea, si igual algunos pueden creer que yo tengo facilidad para pintar, pues parece porque tengo años haciéndolo, ¿no? Y practicando y desarrollando, pero no es algo con lo que nací, ¿no? O sea, al contrario, o sea, si uno ve mis dibujos de unos años atrás, dices, no, pues sí, sí has mejorado, ¿no? Ahora, pues eso, la gente me puede ver y puede decir, oh, ¿tienes un talento para pintar? Pues no, o sí, o sea, pero porque lo desarrollé, es algo que, es una habilidad que desarrollé, pero no es algo con lo que nací. Y por supuesto que no me es fácil, o sea, me cuesta mucho trabajo. Y yo veo otros pintores y digo, híjole, ojalá yo tuviera esa facilidad para pintar como él, ¿no? Pero bueno, no creo que haya nacido con talento, simplemente igual tuvo un maestro que le enseñó a hacer algo que hace que le sea como más fácil algunas cosas, no sé. Pero bueno, eso es lo que siento. Pero sí, la idea de talento la promueve la sociedad, ¿no? En general. Todo el mundo le dice al niño, ay, mira, se ve que tiene talento, ¿no? Pero eso, bueno, ese caso de la señora sí me resultó. Dije, pobre señora, vive angustiada creyendo que tiene un talento para algo y que no lo ha descubierto y que está desperdiciando su vida, ¿no? Pero pues no, es absurdo. Y sí, sí, pues sí, sí, hay cosas innatas también, ¿no? Pero no de este tipo, o sea, no de desarrollarte para pintar. O sea, pintar, yo creo que lo puede hacer cualquiera. Pero cosas con las que uno, o sea, por ejemplo, el oído absoluto, ¿no? Que hay gente que escucha una nota y te puede decir, ah, es fa, o es re, ¿no? O es si sostenido. Bueno, eso sería do. Pero bueno, pensaba en si bemol. Hay gente que no hace con eso y hay gente que no, pero no por eso son mejores músicos o peores músicos. Simplemente, pues, es algo que tiene su cuerpo, ¿no? Pero, o sea, sí es una herramienta que, pues, sí, les puede facilitar algunas cosas en la música. Pero si no lo desarrollan, no sirve para nada. Y si uno no lo tiene, no quiere decir que uno no pueda aprender a, bueno, es lo que llaman oído relativo, ¿no? Aprendes a distinguir las notas en relación a otras y, o sea, el no nacer con un oído absoluto no quiere decir que no pueda ser un buen músico. Yo creo que, ¿qué será? O sea, voy a aventar un porcentaje así absurdo, pero quizás el 98% de los músicos no tienen oído absoluto, ¿no? O no sé, no sé cuánto sea el porcentaje, pero vamos, no es necesario para ser un buen músico. Estoy seguro que muchos de los grandes músicos no tenían oído absoluto. En fin.